Llevo días pensando qué hacer, con tus besos voy a enloquecer Dime cómo hacer, pa' que seas mi mujer Y sin pensarlo, rápido te escribo, me mata el deseo de estar contigo Imagino la sonrisa que vas a poner, porque sé Que tú quieres lo mismo que yo, ser el amor, perder el control Quedar sin abierto, y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos las bases Sobre este mundo por segundo, solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Y yo soy tuyo, pero tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el amor Que nadie se meta, ni amigos, ni familia, lo nuestro por siempre Como dice la Biblia, mi alma que me lave, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Nena, tú eres la mujer de mi vida, la que me ha dado demasiadas alegrías Hagamos el amor en la cama, y el sueño se entiende mi dama Vivamos el momento otra vez Yo soy solado por ti, eres la única que me hacía sentir Que me eleva el mundo, está solo en segundos Y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Y yo soy tuyo, pero tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control, que no siga aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por segundo, solo es tú y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú eres para mí Quiero decidir, llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento